El volcán Fagradaggal entró en erupción en Islandia, a unos 30 kilómetros de Reykjavík, la capital del país. Este fenómeno se produjo cerca a un pequeño monte llamado Litrihutrur, en el que en el 2021 y 2022 se produjeron las últimas erupciones en la península de Reykjansk. La semana pasada se registraron miles de pequeños sismos en la zona, lo que indicaba que la erupción era inminente. Los vulcanólogos creen que el nuevo ciclo de gran actividad podría durar varios años. De momento, las erupciones que se produjeron en esa zona resultaron ser relativamente inofensivas. A pesar de ello, el Servicio de Protección Civil exhortó a la población a no acudir al lugar, pues los especialistas aún deben evaluar con exactitud el sector afectado. La Oficina Meteorológica de Islandia dijo que había una fisura de 200 metros en las laderas de la montaña Krutur, de la cual emergió la lava. El acto tuvo lugar en un área deshabitada, donde no existió peligro, no hubo daños materiales y no se afectó el tráfico aéreo. Cabe señalar que el volcán entró en erupción dos veces en los últimos dos años sin causar daños. Estas explosiones duraron seis meses y tres semanas, respectivamente, donde miles de turistas y curiosos acudieron a ver las coladas de lava. Gracias. 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 Gracias.